¿Qué es el trasplante de la médula ósea? El trasplante de la médula ósea es un procedimiento que consiste en tomar la médula ósea del individuo que padece la enfermedad, por ejemplo, ese se llama trasplante autólogo, o tomar la médula ósea, es decir, las células hematopoyéticas, las células madre que producen sangre, de un donador, habitualmente un hermano, pero puede ser algún otro donador, y después de preparar al paciente con dosis altas de quimioterapia, radioterapia y de inmunosupresión, se vuelve a administrar o se administra las células hematopoyéticas, es decir, la médula ósea, al paciente a fin de rescatarlo de los efectos tóxicos de la quimioterapia y de la inmunosupresión a la que fue sometido. ¿Qué quiere decir esto? Sustituimos la médula ósea previa por una médula ósea nueva, por decirlo así. Gracias.